Tengo mi rancho en el monte, tengo mi lindo poterero, tengo un turupial y un cinsonte, una vaca y un terrenero. Con la vaca y el terrenero, cuento el gato y cuento el perro, en mi ranchito un filguero que vaya el sol y la luna, sin preocupación ninguna. Vivo en mi rancho, pampero, para mí es una fortuna haber nacido llanero. Cuando comienza la aurora, viene el turupial al tranquero, a saludar al ternero con su canto tan sonoro. Mi hermoso perro criello, viene arriendo a dos colores, la vaca de mis amores, mi vaquita más hermosa. Cuando parto hacia mi rancho, como todo buen llanero, cabalgo mi parejero, mi más hermoso caballo. Toma mi cuatro y le canto, a mi llanera Dolores, canto feliz mis amores, a esa samba que amo tanto. El cinsonte me acompaña, y cuando yo pienso en ella, me parece que es más bella toda la verde campaña. Quiero a mi caballo, pano, quiero a mi moza y al perro, y al gato y al ternero, pero antes quiero a mi llano. Tengo mi rancho en el monte, tengo mi lindo poterero, tengo un turupial y un cinsonte, una vaca y un ternero. Con la vaca y el ternero, cuenta el gato y cuenta el perro, en mi ranchito un quilguero, que baña el sol y la luna. Sin preocupación ninguna, vivo en mi rancho pampero, para mí es una fortuna haber nacido llanero.